hola chicos bienvenidos al canal espero que se encuentren súper bien hoy les traigo estas hermosas ideas espero que les pueda ayudar y puedan hacer también para su negocio para hacer algún detalle a esa personita tan especial bien los materiales que vamos a usar será la cinta satinada de 4 centímetros el palito de brocheta y también vamos a necesitar la silicona y estas medias perlitas bueno estos son opcionales para las rosas para los pétalos vamos a hacer de la siguiente manera ya acá tengo la cinta la cinta satinada lo que voy a hacer es algo referencia y estoy usando aquí una tarjeta y que ya no uso lo vamos a girar así una vez hecho de esta manera lo que vamos a hacer es retirar la tarjeta y lo vamos a cortar así para una rosa vamos a necesitar 13 pétalos va a ser 9 centímetros y medio lo vamos a hacer una vez cortados los pétalos vamos a usar el encendedor y así que lo primero vamos a hacer es quemar las puntas para que no se deshilen de esta manera si lo vamos a hacer de todos bien una vez quemado así los bordes ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente lo tenemos rectangular lo doblo de esta manera así y luego doblo así uniendo las puntas ahora lo que voy a hacer es quemar estas puntitas así y lo mismo haré con la otra punta bien así tiene que quedar para los pétalos también se lo puede hacer con silicona de esta manera la misma forma sólo que es la silicona bien y así lo vamos a trabajar todos los pétalos de las rosas bien aquí tengo lo que son los pétalos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente con la silicona caliente vamos a pegar de esta manera ah 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 una vez de esta manera ya uní los 13 pétalos ahora lo que voy a hacer es acá voy a usar el palito voy a poner una gotita de silicona y lo que voy a hacer es poner una media perna si ya y voy a hacer lo siguiente acá en la parte inicial es necesario echarle bastante silicona para que no despegue y lo voy a unir al palito así ahora lo que estoy haciendo es solo girar así no es necesario apretarle mucho porque si no te va a salir muy pequeño la rosa y en el último pétalo es echarle un poquito más también es como si tuviera el primero para que no despegue bien así es como nos queda la rosita lo voy a trabajar en diferentes colores así que regreso bien una vez armado las rosas todas las rosas que vas a necesitar voy a avanzar lo que sería la base acá tengo para la base una botella de plástico bien esto mide 12 centímetros por 15 centímetros de diámetro ya y toda la interferencia tiene 45 centímetros ahora lo que voy a hacer es cortar cartón del cual ya le tengo avanzado esto lo voy a pegar esto lo voy a pegar en la parte de abajo bien acá lo que hice es pegar el cartón y también lo que hice es pegar tela esto es una telita peluche ustedes pueden trabajarlo con la tela que tengan en casa ahora lo que voy a hacer es pegar en esta parte también con la misma tela bien así va quedando ahora lo que voy a hacer es poner un pedazo de pinupor en la parte de adentro acá ahora lo que voy a hacer es ponerle un pequeño detalle bien una vez forrado de esta manera ahora lo que vamos a hacer es poner el relleno para poder armar con las rosas eternas ahora lo que voy a hacer es colocar las rosas acá tengo unas rositas que armé bien así lo vamos a poner ahora lo que voy a colocar también son esas rosas de color rosadito bien ya le tengo así todo puestito ahora lo que voy a hacer es agregar algunos detalles bien así es como nos queda este bonito detalle es súper bonito espero que lo puedan realizar más en esta fecha que está muy cerca del día de la mujer es un hermoso detalle que pueden obsequiar y bueno eso sería todo espero que les guste y lo puedan realizar hasta la próxima bendiciones a todos bye bye